Jerry Benson, tres temporadas consecutivas como mejor anotador, avalan esta distinción. El pando de sur, da, el arquero que la suelta, gol, gol. Goles en ambos torneos, anotaciones en semifinales y celebraciones que valen un título. Gol, gol, del Motagua. A los 16 minutos, un error de Noel Valladares que rechazó hacia el centro. Y apareció el goleador del campeonato, apareció el goleador de Motagua, Jerry Benson. Ya le va a autorizar para que tire, penal para el Motagua, autoriza Rodríguez, tiro penal para el Motagua. Atento Benzo, camina Benzo, camina Benzo, le pegó Benzo, gol del Motagua, gol del Motagua, gol del Motagua, gol del Motagua. Jerry Benson, sí señor, Motagua campeón. El Motagua se está coronando campeón del fútbol hondureño con el gol número 15 de Jerry Benson. Son las credenciales del jugador más destacado, triple premio, máximo goleador apertura 2010-2011, máximo goleador clausura 2010-2011 y jugador más valioso de toda la temporada.